Voy a narrarles una historia que sucedió con mi prima. Teníamos tan solo 10 y 12 años. Cierto día mi prima llegó a visitarnos, porque sus padres tuvieron que salir de viaje. Yo contenta con la visita de nuestra familiar, habíamos planeado hacer una pijamada y por problemas de salud de mi abuela, mis padres tuvieron que salir de viaje. Porque mi abuela estaba muy enferma. Y nosotras seguimos con nuestro plan de la pijamada y alistamos todo lo que utilizaríamos aquella noche, como juguetes, comida, mecato y libros. Era como la medianoche y nos pusimos a leer un cuento de miedo. Íbamos por un relato, cuando escuchamos unos ruidos que venían de la sala, la cual nos dio mucho miedo e igual el ruido dejó de escucharse. Y seguimos leyendo con nuestro relato. Cuando estábamos en otro relato leyéndolo, cuando sentimos que alguien nos estaba observando, sentimos que alguien nos estaba viendo qué era lo que estábamos haciendo y vimos algo. Cuando estábamos que gritábamos y vimos pasar una sombra por la puerta. Cuando cerramos el libro y vimos que apareció un pequeño monstruo con su feroz mascota en la puerta y estábamos gritando del susto y pensábamos que su mascota, su feroz mascota, nos iba a comer. Pero el pequeño monstruo nos dijo que simplemente quería jugar un rato con nosotras y divertirse. Por eso era que nos estaba observando. Y por eso era que estaba pasando. Y nosotras ya nos sentamos a jugar con él y estuvimos pasando la noche él con su feroz mascota y nosotras divirtiéndonos con él. No voy a quedar como una niña. Ya también se ama y se llama. Y de pronto, papá, una sombra. La sombra me lo pasó. Ya. Ahí. No, payaso. Eh, eh, por mí. Ay, ay, ay. No, 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 no.